Desde que te fuiste Pero ya me arrepentí De una vez la botella Tengo ganas de sufrir Todos me dicen que te olvide Pero no me dicen cómo Si fuera tan fácil Ya hubiera encontrado el modo De buscar otra persona Que me llene de ilusiones Pero siempre termino Dedicándote canciones Todos me dicen que te olvide Que te debo superar Yo no tomo pa' olvidarte Tomo pa' extrañarte más Piensan que yo me arrepiento Por haberte conocido No saben que tu recuerdo Está pisteando aquí conmigo El alcohol lo cura todo Y aunque no fuera verdad Por ella tomo Y su recuerdo Sigue pisteando conmigo Ay no más mi río Roma Así es esto del amor Compaquerado Salud Salud Écheme Iba a pedir un trago Pero ya me arrepentí De una vez la botella Tengo ganas de sufrir Todos me dicen que te olvide Pero no me dicen como Si fuera tan fácil Que hubiera encontrado el modo De buscar otra persona Que me llene de ilusiones Pero siempre termino Dedicándote canciones Todos me dicen que te olvide Que te debo superar Yo no tomo pa' olvidarte Tomo pa' extrañarte más Piensan que yo me arrepiento Por haberte conocido No saben que tu recuerdo Está pisteando aquí conmigo El alcohol lo cura todo Y aunque no fuera verdad Por ella tomo